empecemos a colgar esto ahora y si amaremos por acá estas cintitas voy a hacer un venado de alambre así queda el venadito y todo envuelto con las luces como quedó mi casa hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como ya sabrán estamos a punto de llegar a las navidades así que hoy voy a decorar mi casa con las luces navideñas así que acompáñame aquí tengo estas luces las que son de multicolor estas serpentinas para colgar aquí en la ventana más luces para colgar igual en las ventanas más luces bueno ahora vamos a empezar poniéndolas estas luces las luces multicolor así alrededor de la casa para que se vea bonito así que empecemos a colgar esto vamos a ver si amaremos por acá para que no se salga eso vamos corregando aquí una vez puesto las luces acá arriba al borde de la casa ahora voy a poner estas otras luces que son para las ventanas pero primero dejen sacar este plástico vamos a la otra ventana y para que no quede así solo puesto las luces en la casa voy a hacer un venado de alambre para así colocar las luces en el venado y que así ponerle en el techo de la casa para que así se vea mejor así que hagamos el venado con el alambre vamos a empezar primero desafiamos este alambre porque esta bien duro yo creo que con eso ya es basta como pueden ver ya esta dando forma del venado ya le estoy haciendo los cachos así que sigamos haciendo para ya luego colgarle en el techo ahorita me estoy aplastando con la tabla para que así el alambre se haga bonito como podrán ver se está alzando poco a poco ven esto se está alzando por eso estoy con la tabla así aplastando para que todo se haga bonito y ahora vamos a poner unas tablas para que así el venado se sostenga bien como verán es de alambre así que no vale hacerle para así que con la tabla vamos a ponerle clavando en partes partes para que así se sostenga y justamente ya está en danantecer así que va a ser un buen punto para probar el venado y las luces así que clavemos bien y listo amigos como pueden ver ya está nuestro venado de alambre ahora solo faltaría colocar las luces alrededor de todo el venado para que así en la noche alambre solo el venado así que la tabla no se va a ver porque ya en la noche igual no se ve así que vamos a coger las luces y vamos a envolverlo en todo el venado como podrán ver ya estoy poniendo las luces alrededor del venado para que así alumbre todo y listo amigos así queda el venadito ya todo envuelto con las luces oye por el momento si se ve feo pero ya cuando le prendamos ahí se va a ver excelente ahora solo falta subir a dejar en el techo ahora si vamos a subir al techo para ya dejar ahí el venado para así más o menos en la noche ya prenderle y así hacerle una toma bien pepa y listo amigos así queda nuestro venado por el momento si está medio raro pero ya cuando sea la noche ya ojalá ya se vea la forma del venado ahorita solo esperamos a que anochezca para ya probar las luces esperemos a que se anochezca un poco más pero hasta el momento si se ve muy bonito el venado también si se logra ver la forma así que solo esperemos unos 30 minutos más hasta que todo esté más o menos oscuro para poder ya ver todo bien ahorita si como podrán ver ya está de noche y ahora les dejo unas tomas de como quedó mi casa y bueno amigos hasta aquí ha sido este video espero les haya gustado y les deseo unas felices navidades a todos ustedes nos vemos en la próxima chao